En la Vía Noticias, quiero hacer una aclaración a todos los televidentes, este domingo 13 de marzo muchas personas van a salir a votar y hay confusión. Saben que le van a entregar su tarjetón para elegir representante a la Cámara, tarjetón para el Senado, pero hay otro tarjetón el cual se debe pedir para elegir los candidatos del Pacto Histórico, Centro a la Esperanza y Equipo por Colombia. En el Pacto Histórico aparece Gustavo Petro, Camilo Romero, Francia Márquez, Alfredo Sade y Arelis Urián. En el Centro, La Esperanza, Sergio Fajardo, Juan Manuel Garán, Alejandro Gaviria, Carlos Amagui, Jorge Enrique Robledo. Y en el equipo, Colombia, Enrique Peñalosa, Fico Gutiérrez, Ale Char, David Barguil y Aide Lizarazo. ¿Por qué no están Rodolfo Hernández, Ingrid Betancur ni Óscar Iván Zuluaga? Porque ellos estarán en la primera vuelta, donde aparecerá Rodolfo Hernández, Ingrid Betancur, Óscar Iván Zuluaga, el ganador de la consulta del Pacto Histórico, el ganador de la consulta del Centro La Esperanza y el ganador de la consulta Equipo Colombia. La invitación es salir a votar para lograr cambios en nuestro país para el bien de todos los colombianos. Vamos a tener, como ya lo expresamos, elección para Senado, para Cámara y para las consultas de los partidos y movimientos políticos. Para Senado de la República, pues tenemos la tarjeta electoral de Senado Nacional y la tarjeta electoral de Senado Especial de Comunidades Indígenas. Una vez llega el ciudadano a la mesa de votación, el jurado le debe ofertar y preguntarle, ¿usted va a depositar su voto por el Senado Nacional o por el Senado de Comunidades Indígenas? Entonces, el ciudadano debe escoger una de las dos opciones y el jurado debe entregarle solo una de las dos tarjetas para Senado de la República. Lo mismo en Cámara de Representantes, tenemos las tres opciones, que es la Cámara Territorial Cauca, lo mismo que la Cámara para Comunidades Afrodescendientes y la Cámara Especial de Comunidades Indígenas. El jurado debe ofertarle las tres opciones, pero entregarle al elector únicamente una de las tarjetas, que es la que solicite frente a Cámara Territorial el elector. Y si, por ejemplo, el ciudadano no distingue entre las tres opciones, ¿qué debe hacer el jurado ahí? No, el jurado no puede direccionar, por eso estamos invitando a los ciudadanos a que previamente al llegar a la mesa de votación, pues se entere, se capacite. La página web de la Registraría Nacional del Estado Civil tiene un link donde los ciudadanos pueden verificar en los cuadernillos de los candidatos, también están en la página las tarjetas electorales con todos y cada uno de los movimientos y partidos políticos, los que son lista preferente con sus correspondientes números, los que son lista cerrada o voto no preferente, también están lógicamente los correspondientes logos de los partidos y su posición en las tarjetas electorales. Entonces, lo importante es que el ciudadano pueda, llegue al puesto de votación ya pues con su decisión tomada. Destacar además que se le permite al ciudadano ingresar con un sticker en su bolsillo con una guía que no puede ser superior a 10 centímetros por 5 centímetros cuadrados, o sea que es un sticker que le va a permitir también y que puede llegar como guía, no podrán llevar afiches, no podrán llevar propaganda electoral a los puestos de votación, no pueden ingresar con camisetas, ese día están prohibidos los pregoneros, no pueden existir puestos de información porque de conformidad con el artículo 41 de la ley 1475 del 2011, la fuerza pública está autorizada pues para recoger toda esta publicidad y todos estos puestos que tradicionalmente pues a veces algunos candidatos y partidos políticos instalan. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.